No nos costó mucho ganarlo, metimos como seis en la primera parte y luego en la segunda parte fueron como a atacar más y ahí fue cuando nos metieron el gol, que no nos venimos ninguno abajo y conseguimos marcar uno más, así hicimos el diezuno. Esperábamos estar como todos los años que hemos estado, que hemos estado sextos o por ahí y este año pues nos hemos esforzado más y lo hemos conseguido. Pues ganar la liga porque ya que estamos ahí vamos a ir a por todas y tener lo mejor posible para el equipo. Bueno pues sabemos que es difícil y que tenemos que ir a ganar y es un campo difícil porque allí ya hemos jugado más veces y hemos ganado varias pero otras que no hemos ganado. Por ejemplo este año contra los Unionistas jugamos allí y no ganamos, pero yo creo que vamos a ir a ganar y a ganar.